Cuando tú te alejaste de mí Tú no sabes como yo Desagaré mi licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Yo mi orgullo perdí Descubrí Que nada más fue estar Que con su alegra mentira Que me hizo grar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar Viendo destino Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque Pero sé que no podría Porque Arriba, arriba la paz Mi secreto amor Cuando tú me alejaste de mí Tú no sabes como yo Tú no sabes como yo Desagaré mi licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Por lo bello de tu amor Quisiera yo gritar Quisiera yo gritar Quisiera yo gritar el viento Decir cuánto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú De mi secreto amor Aquel que tanto y tanto me Por eso es que no podría Quisiera yo gritar Y cuídica Primero Quisiera yo gritar